¿Por qué se te acabaron las ganas de esperarme? Se derrumbó tu paciencia y nuestros planes Se caen también ¿Por qué se te quebraron los sueños que tuvimos? No te importó lo mucho que nos quisimos Hoy te vas con él Y yo, que te entregué lo mejor de mi vida Hoy me pagas con mentirme No sé, como tuviste el valor de engañarme Que ganabas con herirme Y yo, que te entregué lo mejor de mi vida Hoy me pagas con mentirme No sé, como tuviste el valor de engañarme Que ganabas con mentirme Te mientes tú Te mientes tú Y yo, que te adorbe lo mejor de mi vida Y yo, que te entregué lo mejor de mi vida Y yo, que te entregué lo mejor de mi vida Gracias.